Hay muchísimos casos en el medio de la farándula que las actrices o actores se les suben los humos a la cabeza. Y hasta los mismos compañeros en las producciones ya no lo soportan. Parece ser que ahora esto le está sucediendo a Angelique Boyer. Supuestamente dicen que ella ya no soporta las telenovelas de Televisa, porque aseguran, ya no están a su altura. Angelique Boyer está pensando en seguir el camino que otras compañeras del medio, diversificando su carrera artística en otros ámbitos como cine o series televisivas. La fama y prestigio de Angelique Boyer parece que ya sobrepasó a la empresa de San Ángel. Nosotros vimos nacer a Angelique Boyer en Televisa, y no es como que su mamá no alcanzó a llegar al hospital y la tuvo que parir ahí, no. Sino que más bien su carrera nació en esta empresa. Ella hizo su preparación actoral en la escuela de la empresa, o sea el CEA, para después participar en más de 10 proyectos. El primer protagónico que tuvo fue en Teresa en 2010. Fue un exitazo total, gracias a que su pareja en ese momento era el productor del proyecto, el señor José Alberto del Guaro Castro. A él no le importó para nada que su noviecita fuera la protagonista, y que probablemente con el éxito que tuviera, lo dejara por otro. Cosa que sí pasó. Desde esa participación, Angelique Boyer es considerada como una de las principales protagonistas de Televisa. Ella ha alcanzado una gigantesca, enorme aceptación con el público mexicano. Pero a pesar de todo, esta actriz de ascendencia francesa, no se da por bien servida. Ella no está satisfecha con el éxito mexicano. Según cuentan algunas personas sumamente cercanas a la actriz, ella ha cambiado muchísimo desde que se hizo novia de Sebastián Rulli, pues ambos ya se sienten soñadísimos e intocables en Televisa. Esta no es la primera vez que públicamente han admitido que quieren incursionar en el cine o en el mundo de las series, ya que buscan tener reconocimiento internacional. El último éxito que grabó Angelique fue la telenovela Imperio de Mentiras, el cual fue un súper éxito. Pero ese lo acaba de terminar de grabar hace unas cuantas semanas. Y a pesar de eso, se dio el lujo de decirle a medios de comunicación que ella piensa darse un descanso y retirarse por al menos un año. Al menos, claro, de los melodramas de Televisa. Sin dar explicación a alguna, fuentes cercanas aseguran que ella intenta incursionar al extranjero para ver si consigue alguna película o alguna serie. Hecho que, por cierto, mínimo le va a tomar un año de ausencia en San Ángel. Algo que, por cierto, a los ejecutivos de Televisa no les ha agradado para nada esto. Imagínate que tienes un empleado, ese empleado perfecto, el que te hace ganar muchísimo dinero, que es una cara bonita y que te pone por delante de toda tu competencia. Y que de repente él te avise, ¿sabes qué? Pues ya no voy a estar aquí. Ya me harté. Ya no te quiero ver. Me voy a tomar un descanso. Angelique quiere seguir los pasos de Salma Hayek, Ariadne Díaz, Anaí y Lucero. Pero lo está haciendo de una forma algo diferente, ya que empezó a renegar de todas y cada una de las telenovelas que la vieron hacer. Hay casos que, por supuesto, son ejemplares, como los de Kate del Castillo o Salma Hayek. También tenemos a Ana de la Reguera, que en cuanto dieron un pie afuera de Televisa, el éxito se les vino encima. Pero también tenemos el lado contrario de la moneda. Ariadne Díaz o Marjorie de Sousa no han podido despegar. Y a pesar de que tienen mucho talento, no han logrado tener ese protagonista que las lleve al infinito y más allá. Por lo cual aseguran que ellas le están rogando a Televisa que por favor las vuelva a contratar. Por lo pronto, Angelique Boyer está siendo sumamente alentada por Sebastián Rulli. Y se dice que ella ya tomó la decisión de tomarse un año de descanso, totalmente alejada de los melodramas de Televisa. Algo que puede ser contraproducente. Pues en Televisa a los ejecutivos no les gustó nada esta información. Y puede que hasta se le adelante. ¿Qué tal si Angelique Boyer llega y les dice Oigan, ¿saben qué? Estoy pensando en tomar un descanso. Y ellos llegan y le dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, nosotros te damos el descanso permanente. No te vuelvas a aparecer por aquí. Gracias, adiós. Pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dímelo aquí abajito en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.